Para mandar mensajes de correo electrónico desde tu cuenta necesitas vincularte con un proveedor de correos. Si el proveedor de tu empresa es Google G Suite, hacerlo es muy sencillo. Solo dirígete al menú de usuario que se encuentra en la parte superior derecha de tu pantalla. Al apartado cuentas de correo. Da clic en el botón agregar. Ahora selecciona como proveedor la opción Gmail y da clic en el botón rojo. Ahora solo selecciona la cuenta con la que te quieres vincular. Da clic en permitir y acepta todos los permisos que te pida la vinculación. Listo, tu cuenta de correo Gmail ha sido vinculada. Mantente atento a nuestro canal de YouTube para descubrir más tips como este con los cuales sacarle más provecho a tu cuenta.